Carnaval Carnaval Todo aquel que piense Que la vida es cruel Carnaval Porque Dios está con él ¡Levanta! Y para aquellos que se llegan tanto Para aquellos que nos mortifitan Para aquellos que nos contagian Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos contagian para que hacemos maltrata. Sube, sube. This is the last song for the set. Al Bajo, Rodrigo Tunas. Flute, saxophone. Alejandro Tunas, from Chile. Al Piano, Alfredo Reyes de Cuba. En la percusión. El más chiquitico, pero el más subetón. La gente hacia Palacio, de Pilato Vinal de Río, Cuba. Mi nombre es Islena Barrio Rodríguez, de Cuba. Ay, mamá, esto se ha puesto caliente. Esto se ha puesto caliente. Esto se ha puesto caliente. Ay, mamá, esto se ha puesto caliente. Que me levanten las manos, que se suba aquí mi gente. Ay, mamá, esto se ha puesto caliente. Esto se ha puesto caliente. Cercó, mi madre. Cercó, mi madre. Claro que sí. En la percusión. No repito.